Voy a explicar rápidamente cómo entrar a los juegos antes de que se nos acabe la batería Entramos a la parte donde está igual en la parte de navegador Aquí en navegador vamos a meternos con el botón B Nos vamos a memoria índice de tarjeta, presionamos botón B Y aquí en índice de tarjeta van a aparecer ya todos los juegos directamente los que acabamos de descargar para esta misma consola Están algunos de Mario, Mario Super Mario Bros, Mario Kart y todos los más pedidos Entonces si entramos aquí directamente a los juegos, presionamos B y le damos en comenzar juego Pues listo, sería todo, trae unos 10.000 juegos aparte para esta misma consola Pero pues bueno, el chiste es que lo podamos probar Hasta la próxima, salve, bye